XEBT y los hermanos Sibilla Europeza presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es Tele Reportaje, edición veintitrés mil ochocientos ochenta y cinco. No paran, ejecutan anoche a tres en la Tasta. Ejecutan a otro ahora en la ranchería Oriente de Comal Calco. Encuentran cuerpos sin vida en plátano y cacao. En auto robado y con arma de fuego detienen a presuntos implicados del hub cincuenta y dos. Gobernador descarta cualquier relación con políticos o familiares. Anuencia a hub cincuenta y dos no fue en esta administración precisa Yolanda Osuna. Asesinatos se deben a lucha entre grupos delictivos no del gobierno sostiene Javier May. Aparece en playa de Cent la joven que se ahogó en paraíso. Detienen a sujeto en Balancán acusado de cometer violación en pandilla. Ya casi está listo el centro de justicia para mujeres de Tabasco ventila Nadine Gasman. Rapiñan camión tras volcadura en la carretera Macuspana Villahermosa. Vecinos de la magisterial enfrentan Viacrucis en sus accesos, acusan que están encerrados y piden solución. Ve el estallujado inminente, el estallamiento a huelga, no avanzar negociación, no se les puede ofrecer más, revira el rector ante petición salarial del veinte por ciento. Dan último adiós al comunicador Gustavo Ferrer destacan su lealtad, integridad, y sencillez. Centla en telereportaje inician recorridos de las flores en nuestras instalaciones. Huimanguillo florece presentan a Constanza Garza como su representante en la feria. La flor de oro se quedará en tenosique, educe Nuria Estela en su presentación oficial. Todavía está el proceso de entrega recepción del malecón de Villahermosa señala ayuntamiento de centro. Siembran seis mil peces y veinte pejeragartos en Laguna de la Pólvora. Concluido proyecto de saneamiento de las ilusiones señala bienestar. Buscará la SEDEG proteger marcas y diseños de artesanos tabasqueños. Estima que a mediados de año se tendrá primer levantamiento de prospectos a registrar. Marcha por la democracia no nos preocupa ni ocupa, dice Javier May. Fue una reunión general, dice Yolanda Osuna tras su encuentro con May. Sala superior analizará denuncia contra May por presuntos actos anticipados de campaña. Seinbaum se registrará ante el INE como candidata presidencial el domingo. Denuncia Maynes ante el INE guerra sucia del PRIAN. Xochitl celebra prohibición del matrimonio infantil en comunidades indígenas. Renuncia diputado de Morena en Yucatán y se une al PRI. Pemex el principal riesgo fiscal para México señala Bank of America. Baja Moody's calificación de Pemex la deja a un paso de riesgo sustancial. Por decreto perdonan impuestos a petróleos mexicanos. Mexicana de aviación será redituable hasta el dos mil treinta y tres. Hacienda cubrirá pérdidas. Morena oposición iniciativa de Morena para blindar reformas del presidente. Acusa Roberto Madrazo a López Obrador de privatizar el agua en la Ciudad de México. Lanza IMSI bienestar convocatoria para contratación de médicos especialistas en veintitrés estados entre ellos Tabasco. Buscan eliminar plagas en megafarmacia del bienestar. Virmex lanza licitación pública para fumigar contra ratas, alacranes, y víboras. Aburto no fue víctima de tortura determina la Fiscalía de la República pero él impugna. Cámara baja de Estados Unidos aprueba someter al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas a juicio político. El hombre que murió en tiroteo en el metro de Nueva York era mexicano informa el consul. Vehículos estrella contra hospital en Austin, Texas hay un muerto y diez heridos. En eutanasia doble mueren ex primer ministro de Países Bajos y su esposa. Salgo de mi zona de confort, Michelle Viet estrena programa y viene a Tabasco con obra. Platica con telereportaje las siete con cuatro en los deportes. Plaja, México, Seracos, seguirá con el espectáculo taurino, niegan la suspensión definitiva. Alberto Carreón es cambiado al águila de Veracruz. Olmeca recibirá un pelotero próximamente el veinte de febrero. Inicia la venta de boletos al público para el juego inaugural de los Olmecas. Los atléticos buscan hogar temporal en Oakland antes de mudarse a Las Vegas en el dos mil veintiocho. Chivas vence al Forge y avanza los octavos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF. Diego Valdez, Richard Sánchez y Emilio Lara son bajas y no jugarán ante el Real Estelí en el estadio de la Ciudad de los Deportes hoy en la Copa de Campeones. El Real Madrid y el Manchester City ganan en la isla de los octavos de final de la Champions League para hoy. La Real Sociedad en frente al París Saint-Germain y el Lazio ante el Bayern Munich. Gallardo y Malagón en el once ideal de la jornada seis de la Liga MX. El Jimmy Lozano sigue visitando a jugadores mexicanos en Europa. Se reúne con el Chucky Lozano, organización del Mundial dos dos mil veintiséis. Cuenta con todo nuestro apoyo, dice López Obrador. Leo Messi invitado a jugar con Argentina en los Juegos Olímpicos. El Santi Jiménez presenta sobrecarga en la pantorrilla. Será sometido a estudios para conocer la gravedad. Claudia Sheinbaum se reúne con el Canelo Álvarez, el campeón de campeones, le dice, por cierto, el cuatro de mayo en Las Vegas, el primer combate el Canelo en dos mil veinticuatro. El rival, aún por definir, Orlando Magic retiró el dorsal de Shaquille O'Neal en una noche nostálgica allá en Orlando, Florida. Nick Allegretti jugó el supertazón con un desgarro del ligamiento cruzado anterior en el codo y la escudería Ferrari presenta su monoplaza SF veinticuatro. Último que este automóvil que pilotará Carlos Aiz. Tele reportaje, el periódico del aire, el primero, con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.